Pobladores de la comunidad de la venta bloquearon la carretera federal panamericana 190 en el acceso principal para exigir a la alcaldesa de Cuchitán, Gloria Sánchez López, reconozca a su autoridad municipal que encabeza Erick Matus García, ganador de las elecciones a agente municipal. El Parque Municipal de Salina Cruz en los últimos meses se ha convertido en una sala de espera, en donde jóvenes y adultos buscan desesperadamente poder conseguir un empleo temporal que les genere ingresos económicos. Y es que de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Empleo, se estima que en los primeros meses del año la cifra de desempleo aumentó en un 10% comparado con el año 2016. Derivado de los daños y fallecimiento de personas por las lluvias que azotaron gran parte del Estado, los dirigentes de Movimiento Nacional por la Esperanza, Alejandro López y Aniceto Martínez, denunciaron que existe una omisión en materia de protección civil e irresponsabilidad para atender consecuencias de la naturaleza.